Bien, con normalidad, algún que otro pequeño percance. Anoche se nos sintió de una lesión el gula lanís, Oliveira que viene también con alguna que otra molestia, pero bueno, hay un plantel, gracias a Dios, bastante amplio como para poder reforzar esas líneas, en el caso de que esos jugadores no estén. Walter, bueno, contame del gula que nos preocupa, ¿es la misma lesión donde se lesionó gravemente hace ya algunos meses o otro tipo de lesión? No, no, es una molestia en el aductor de la pierna derecha y que anoche estábamos trabajando normal, casi en la finalización del entrenamiento le molestó y bueno, para prevenir que sea más grave la lesión lo sacamos del entrenamiento y vamos a ver hoy cómo evoluciona. entre hoy y mañana para tomar una determinación para el día domingo. Sabemos que todos los partidos hay que jugarlos, pero bueno, ¿qué sabés de Alem de Villanueva, Walter? Es un equipo que realmente es duro, ya viene de hace unos años ya jugando torneos federales, yo creo que va a ser un partido abierto porque los dos equipos van a tener la iniciativa de querer ganar el partido y por eso por ahí me parece que no va a haber tanto reguardo atrás y por ahí puede llegar a salir un partido a ir y vuelta teniendo en cuenta que uno también piensa en el arco de enfrente, en salir a buscar un partido, así que yo creo que puede llegar a salir un lindo partido, es un rival como para respetarlo, tiene jugadores importantes que han bajado de Federal B, que han venido de Alumni, se han nutrido de la zona y sobre todo un equipo que viene armadito ya de hace unos años. ¿Se concentra para este partido o viajan directamente a la mañana del domingo? No, sí, viajamos el sábado a primera hora de la tarde y vamos a quedar concentrados ahí en Villa María para esperar el partido el día siguiente. ¿Se juega así en Villa María? Se juega en el Anselmio Campo, un estadio que está lindo, una cancha de la verdad que linda, así que esperemos que podamos hacer un buen partido teniendo la posibilidad de que cerremos la llave acá, pero no hay que especular, hay que tratar de traer un resultado positivo de allá. Walter, teniendo en cuenta estas lesiones que me acabas de contar, de lo que se vio el día domingo con jugadores que habitualmente no estaban jugando en el torneo Federal C, ¿qué viste? Y si es que alguno puede llegar a estar en la lista para este domingo. Sí, sí, la verdad que se lo manifesté a los jugadores, hicieron un muy buen primer tiempo con puntos altos de algunos jugadores, pero bueno, la verdad que fue muy malo lo del segundo tiempo, creo que era un equipo inferior el de Villa Ploma al nuestro, y si nosotros pensamos en que de acá a dos semanas comience el campeonato, necesitamos estar más que concentrados y más que metidos para poder seguir, si Dios quiere, en el Federal y no perder, digamos, no perder puntos en el campeonato local. Y eso es lo que por ahí me molestó un poco en la semana, lo charlamos, lo del segundo tiempo del partido de la semana pasada, y lo de los primeros 45 minutos del partido con Atenas, que también lo hablamos, son partidos, son minutos, son momentos que uno tiene que estar concentrado del 100% y no dejar que el rival por ahí, por errores nuestros, se agrande o saque diferencia en el resultado.